La tendencia de la población mexicana en 30 años será a envejecer y por el contrario a no crecer, advirtió la directora del Consejo Estatal de Población, Elizabeth Juárez. Aun y cuando México y la entidad se mantienen en un rango del 10% de su población mayor, en unas tres décadas se incrementará y disminuirá la población infantil y juvenil. El país se convertirá en pasivo y con los propios temas de la senectud que atender como la salud, prestaciones laborales, jubilaciones y una disminución en la actividad económica. Al conmemorar el Día Mundial de la Población, la funcionaria refirió que el envejecimiento de la población mundial avanza en tres etapas geográficamente. Asia está en su etapa final. Sus habitantes son mayores y pocos son los jóvenes. En el caso de los países de Europa, avanza a un 25% de su población vieja. Y Latinoamérica oscila entre el 10 y el 15%. Consideró que en el marco de la celebración se debe de sensibilizar, reflexionar y actuar respecto a los problemas que enfrentará la población nacional con más años de experiencia, pero menos productividad. Yasmin Ferreira, Respuesta.